Música La casa anterior reja pintada con inquestos y canto amor La noche se daba de ojeras, la reja de hiedra y el viejo al mejor Recuerdo que entonces reías, si yo te veía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos Los años de infancia pasaron, pasaron, la reja estaba a mirar en tanto silencio Y en aquel pedacito desierto se quedó con tu alegría y amor Los años de infancia pasaron el ruido y salvado, dejando un extenso que la ha de llenar Y recuerdo que entonces reías, si yo te aviso, después de aquel beso robando la sal ¡Gracias! Aplausos Aplausos